Ya hacía falta que les hiciera un video así acerca del ambistoma andersoni de explicarles un poquito más las características básicas de esta especie que como lo vieron en el video pasado es mi especie favorita de ajolotes creo que es una especie bastante bastante interesante y pues en este video les voy a explicar eso esta especie se llama así ambistoma andersoni a diferencia del ambistoma mexicano, este no se le conoce como ajolote este se le conoce como achoque de Zacapu de Zacapu porque son originarios de allá, de la laguna de Zacapu, Michoacán también los lugareños de por allá lo conocen como el ajolote jaguar ya que por este patrón que tiene de manchas a lo largo de todo su cuerpo pues asemeja a un jaguar también el color que agarran cuando son adultos es un color dorado, amarillento, anaranjado en esa escala de colores y pues también son los colores que representan un jaguar por eso se le conoce así, como el ajolote jaguar o el achoque jaguar estos a diferencia del ajolote de Xochimilco el achoque de Zacapu son un poquito más corpulentos se ven más toscos su cabeza está un poquito más redondeada lo cual hace ese efecto como de verse más imponente todavía estos también llegan a vivir más de 15 años en cautiverio bueno, si tienen las condiciones necesarias para desarrollarse pueden llegar a vivir 15 años de los tamaños pueden llegar desde los 22 centímetros hasta los 30 centímetros tienen las extremidades palmeadas alcanzan la madurez sexual a los 12 meses a los 12 meses los machos ya tienen el dismorfismo sexual ya están completamente desarrollados y las hembras a esa edad ya empiezan a estar grávidas lo cual significa que empiezan a generar huevecillos para posteriormente poder reproducirse esta especie de ajolotes también está protegida bajo la norma 059 de Semarnat de protección especial y están catalogados como peligro de extinción crítico lo que significa que pues están bastante amenazados por distintas cosas una de las principales es la depredación de Zacapo en videos pasados ya les había comentado que una de mis metas principales con todo este proyecto que ya va a los Semarnat era reducir la demanda de ambistoma andersoni de captura yo hace tiempo, antes de que tuviera bastante tiempo estuve buscando donde comprar un andersoni y solo pude comprar uno de una persona que los había reproducido hace bastante tiempo y estuve investigando y preguntando y solo se han reproducido una vez aquí en la Ciudad de México nadie los había podido reproducir porque no lograban tener tasa de éxito en cuanto a la supervivencia entonces por eso todos los que veía que vendían eran de captura venían directamente sacados de Zacapo ilegalmente y vendidos lo que significa que si tú sacas un ajolote de Zacapo y están en peligro de extinción crítico estás afectando de manera impresionante la población estable que hay ahorita entonces, pues por eso no había podido reproducirlos antes porque no había conseguido unos que vinieran de criadero por eso es que les digo que es muy importante que ustedes vean que cuando adquieran un ejemplar sea criado en cautiverio o reproducido en cautiverio que no contribuyan a que los saquen de su hábitat y los afecten de manera irreversible esa era una de las metas de mi PIMS de este proyecto que llamaba los Semarnat que como yo los pude reproducir y tuvo una tasa de éxito gigante o sea, más del noventa y tantos por ciento de supervivencia pues poder con esa reproducción hacer proyectos para que la gente lo conozca y quien quiera adquirir uno lo adquiera criado en cautiverio y dejemos de afectar o de estar saqueando Zacapo por eso mismo es que ahorita ya que nos avalaron Semarnat y que estamos en otro trámite también les voy a enseñar las crías que han nacido en mi criadero como es un ajolote un amistoma andersoni pequeño como es uno juvenil y como es uno adulto no son nada remilgosos para comer lo cual lo hace como la mascota perfecta cuando quieres iniciar en este mundo de los ajolotes ahorita voy a sacar un andersoni pequeño uno juvenil y uno grande para enseñárselos y ustedes vean como son y lo bonito que es esta especie voy por ellos y ahorita regreso pues ya tenemos aquí a los tres ejemplares a uno juvenil a uno pequeñito y a un adulto primero les voy a enseñar aquí al pequeñito déjenle aumento un poquito la luz para que lo podamos ver mejor y aquí está esta es una cría de amistoma andersoni como ven cuando están de este tamaño que serán 6-7 centímetros son de una tonalidad verdosa si se alcanza a ver el patrón de manchas pero aún no se pigmentan tanto aún no agarran la forma que va a tener cuando sea un poquito más grande ¿por qué es esto? recuerden que los anfibios tienen células de pigmento llamados cromatóforos estos maduran hasta el año y una vez que maduran estos cromatóforos agarran el color final dependiendo de qué color reflejen cuando se les ponga la luz es el nombre de los cromatóforos así que no vamos a saber su coloración o su pigmentación final hasta que son adultos hasta que pasan de los 9-10 meses más o menos pero a medida de que se van desarrollando pues van a ir agarrando sus colores cada vez mejor vean este es este pequeñito de branquias bonitas con bastantes filamentos vean ahí está solo que acá no se ve muy bien por el reflejo de la luz ahora les voy a enseñar a un juvenil vean este juvenil dejen hacerlo un poquito para allá incluso se espantó aquí está este es un juvenil vamos a verlo de este lado mejor para no para no molestarlo ahí está miren este es un juvenil este es un ambistoman de Sony juvenil igual con branquias bastante largas bastante pobladas bastante llenas de filamentos pero este la característica es que vean el patrón de manchas ya se le empieza a ver más en su cuerpo ya agarraron estos estos colores ya bastante sólidos y el color ya pasó de ser verdoso a ser un color amarillento amarillento anaranjado más o menos veanlo y pues al igual que el ambistoma mexicano en el ambistoma de Sony pues tenemos distintas pigmentaciones como este no tenemos tantos fenotipos como con el mexicano que tenemos desde albino de los císticos y demás este solo es uno pero dentro de este fenotipo pardo o silvestre que se le puede llamar vamos a tener diferentes pigmentaciones tanto unas más claras como unas más oscuras pero vean esta es la característica más o menos de un juvenil ya empezó a agarrar sus colores un poquito más intensos más pigmentados y el pequeñito pues aún se ve como verdoso ahora vamos con un adulto aquí está un ambistoma de Sony adulto es este pequeño gigantón está bastante bastante bonito este cuando lo vemos en el estanque con el sol se ve dorado no sé si alcancen a ver ahí que se ve dorado con el sol los colores se ven intensos lástima que ahorita está ya bien noche pero en otro video les muestro como se ve en el sol en el estanque vean esto es lo que les mencionaba que es un ajolote con la cara un poquito más redondeada este no tiene cara de maldito pero tengo otro que si tiene cara de maldito a ver si ahorita lo traigo vean este es el Andersony este es un machito vean ya tiene el dismorfismo sexual aquí las hembras no tienen la cloaca tan abultada este pues ya tiene la cloaca abultada lo que significa que es un machito vean la cola ya tiene ese color característico del ambistoma mandersoni del ajolote jaguar vean vean que bonito se ve como dorado no pues este es el color final de un ajolote ambistoma mandersoni adulto las hembras son mucho más gorditas solo que ahorita no quise molestar a mi hembra porque la verdad estaba bajo de unas plantas y pues no quería quitarla y sacarla mejor agarramos al que teníamos más a la mano que era este machito y pues vean adulto un juvenilo y una cría y pues como les menciono este este proceso de reproducción ya lo iniciamos aquí en en mi proyecto de ajolotes ya van a poder adquirir si ustedes quieren ajolotes totalmente legales y ajolotes directo de criadero que es lo más importante que hayan sido reproducidos aquí que estén aclimatados al agua de la ciudad de México y que aparte de eso pues tengan los mejores cuidados para que conserven ese tamaño de branquias otra pregunta que me hacen de manera frecuente es que precio tiene un ajolote en este caso nos vamos a enfocar en este en el ambistoma andersoni como les digo en este año solo yo y otro criadero han podido reproducir esta especie por lo tanto los precios como de comerciales comercialización están fluctúan mucho no hay como un estándar en el caso de esta especie por ejemplo el criadero que yo conozco que tiene ajolotes sus precios empezaban desde los 900 pesos crías más pequeñas que este crías un poquito más más pequeñitas y se me hacía un precio excesivo no porque la especie no lo valga porque de hecho lo vale es una mascota muy muy bonita muy padre bastante interesante 100% mexicana entonces la especie lo vale se me hacían precios excesivos porque no estaban bien cuidados o sea comparan la calidad de branquias que tienen mis ejemplares con la calidad que tienen otros y la verdad tienen branquias pequeñas o sin filamentos vean cuando está un poquito más grande que calidad de branquias tienen entonces más que irse con el precio porque el precio del mercado está muy muy caro váyanse por la calidad de los ejemplares o sea si ustedes ven que un ajolote tiene estas branquias estas branquias de esto de aquí que todos sus filamentos están que todas las branquias están llenas de filamentos están pobladas de filamentos que tiene branquias grandes eso es un indicativo directo de que este ajolote ha llevado una buena vida vean hasta se le doblan para enfrente de lo largas que están entonces cuando ustedes vayan a comprar un ajolote ya sea en mi criadero o en otro criadero fíjense en eso en las branquias que tengan así las branquias como este o como ese pequeñito que tiene las branquias igual miren bastante largas y llenas de filamentos entonces ese es el principal indicativo para cuando ustedes quieran comprar un ajolote que tengan branquias muy bien pobladas que el color se vea uniforme como este y pues más que el precio es calidad de los ejemplares o sea a pesar de que sean un criadero reconocido pídanle fotos de las branquias no acepten ajolotes mutilados que no tengan una branquia o dos branquias no 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 para un criadero respetable que de verdad cuida a los animales tienen que tener estas branquias estas de aquí miren esas entonces un aproximado de cuánto valdría una cría como esta pues en un criadero normal como 800 900 pesos o hasta más pequeña así que pues espero que les haya gustado este video los dejo aquí con unas tomas de estos ambistomas andersoni de esto del rey de zacapu y pues nos vemos en el siguiente y gracias por verlos bye bye